¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Víctor y hoy toca Hearthstone. Hoy vamos a traer un mazo un poquito distinto, ya sabéis, después del cambio de equilibrio. Es un mazo de druida, ¿vale? Yo lo he encontrado como a Viana Druid y os lo quiero traer. No sé si será la mejor versión o la mejor opción o lo que sea, pero quiero probarlo, me ha parecido divertido. Le he echado un par de partidas, me ha parecido bastante divertido y sobre todo junta algunas cartas o algunas mecánicas que a mí me gustan un montón. Lo primero, por supuesto, a Viana, a mí a Viana me tiene loco esta carta. Recuerdo que esta carta la Buffalon ya hace tiempo, que antes costaba 6, mete 10 hervirros legendarios aleatorios en tu mazo. Y esos hervirros van a costar un cristal. Esta carta es cierto que ha sido más o menos, podríamos decir, nerfeada. ¿Por qué? Porque algunas de las legendarias que hay en estándar, si ponemos legendaria, o al menos el potencial que tenía antes, entonces, por ejemplo, aquí te puede dar Kurtrus. Kurtrus, ahora ya no es si en el momento en el que juegas la carta no tienes cartas repetidas, sino si tu mazo empezó. Entonces, este tipo de cartas, como pistolero Kurtrus, como la médica Holidae, como Bran, este tipo de cartas ya no van a tener el efecto activo cuando la robemos de Aviana. Entonces, es un pequeño nerfeo, pero bueno, aún así sigue siendo muy buena carta y muy divertida, te puede dar auténticas locuras. Y también, otra carta u otra mecánica que me gusta mucho es el tema de la llamada del roble. Esta carta es ya antigua, es del conjunto esencial, ahora mismo la he metido en este año. Me gustaba mucho en su época, ya sabéis que yo tengo cierto... O sea, si a mí una carta de armadura, yo esa carta la quiero jugar. Así soy. Y en su momento fue muy buena, la verdad, sé que llevaba con un taunt también que había bastante tocho. Y en este caso, esta versión al menos la juega con el guardián de piedra tenebrosa, que tiene todo el sentido del mundo. Y luego también llevas una pantera, que yo entiendo que es un poco para los mazos agresivos, pues permitirte hacer un doble trade, trae de balúe con la pantera y luego pegas con la cabeza. Entiendo que es algo así. El resto del mazo, pues bueno, es un poco... Dije, druida control, obviamente druida control no existe, pero intenta robar mucho, aguantar. Llevamos flagelo, regalo de Malfurión, que tenemos ese o el crecimiento o el flagelo, para poder aguantar. Llevamos la ubicación, un poco del kit de daño con hechizos, tanto la ubicación como el juguetero sin fondo, que nos va a dar una copia de una carta. Tenemos cartas bastante interesantes, incluso una vez tiremos a Viana, Si nos sale una legendaria interesante, podemos tener dos copias por uno de mana, así que bastante bien. Rampeo con el racimo de cristales, Yoxaron, Ciliax, de copia y de robo de vida, Eonar, esto ya lo sabemos como es, y lo he dicho un poquito para aguantar, ensamblaje de cactus, el estimular como rampeo, el jaspe, lleva solo un singleton, lleva solo una copia. Bueno, a mí me parece lo suficientemente bueno como para llevar dos, pero bueno, voy a respetar la lista original, el esqueje de loto de escarcha, ya sabemos que es muy buena carta, y la hija de las flores de verano para robarnos estas cartas tochas. Y también quería comentar esta carta, las maravillas de los bosques, que fue potenciada, fue bufada en este último cambio de equilibrio, que los alfazaques que te da ahora, antes eran 1-5, ahora son 2-5. Vamos a ver si es relevante, en principio yo a esta carta no le auguro un muy buen futuro, pero al final por dos de mana, doble 2-5, con condición, te puede venir muy bien en algunas situaciones, pero es que te cuesta mucho activar la condición. Y tirar un poco la ubicación al aire no suele ser lo más divertido, llamémoslo así. Pero lo dicho, me parece lo suficientemente único, lo suficientemente interesante como para darle una oportunidad a este mazo, así que vamos a echar unas partidas y vamos a ver qué tal. Vale, tenemos como primer rival a un... Deka, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal podemos ir contra él. No sé contra qué va a ir bien este mazo, no sé contra qué va a ir mal, yo entiendo que un poco tema druida, sabemos que druida contra los mazos muy agresivos suele ir un poquito mal, así que vamos a testearlo. Aquí tenemos este combo, en turno 1 es turno 2 esto, es que no lo sé si es suficiente, es que... Sí, doble 2-5, pero no sé, lo vamos... Si queréis lo testeamos, vamos a quedarnos, lo vamos a probar, a ver si saliendo con doble 2-5 lo poderoso que puede llegar a ser, pero bueno, entiendo que buscar cosas como el regalo de Malfurión, las cartitas de rampeo y todo eso nos van a venir mucho mejor. Pero bueno, vamos a probar, vamos a ver cómo puede ser. En turno 5 podemos rampear con el racimo y... vale, vamos a ver, vamos a ver. Me genera mucha curiosidad este mazo, no sé hasta qué punto es troll que te cagas, o hasta qué punto renta, o hasta qué punto va a ser meta, pero lo dicho, a mí me llama muchísimo la atención. Vale, en el 4 podemos rampear con esto. Esto tirarlo al aire, pero lo cierto es que son muchas cargas, tampoco lleva muchos hechizos, llevamos el flagelo, el jaspe y el regalo de Malfurión, realmente no tenemos nada más que se aproveche de esto, pero bueno. Más de la mina. Ah, la salida es buena. Al menos para aguantar un poquito, que no nos pase mucho daño, está bastante bien. Llamada del roble, interesante. El problema es si hago... El poder de héroe no está mal. Si hago moneda llamada del roble, el problema es que el racimo lo atrasa un turno, pero mete un 6-8 ya. Y hay que recordar que el tema de los venenos ya no está. Ya está, pero... Nerfeado. No podría tirarlo el siguiente turno. Venga, vamos a probarlo. Y esta vamos a ir a cabeza. No creo que tradear esto sirva de mucho. Puede hacerme los hilos de desesperación. Esa carta sigue estando muy rota, esa carta sigue estando muy fuerte, pero en principio no me limpia todo. Y a ver si entra algo jugable. Hijas de las flores de verano estaría muy bien. Naviana no estaría mal. Algo de rampeo. Juguetero sin fondo te lo juego. Vale, pues el 6-8 sí que me lo mata. El castigo por no haber tradeado, de hecho. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros seguimos aquí. Cuatro a cabeza. Vamos bien. Y oye, pues la jugada ha sido poderosa, sinceramente. La cara al poder de héroe sí que se nos queda bastante mal. Pero bueno. Necesitamos pillar alguna de las cartas tochas. Ahora, porque si rampeamos y no podemos hacer nada con... Con el maná, pues es bastante tontería. Pero sí, viendo el resultado, obviamente. Tenía que haber hecho antes poder de héroe y ahora hacia este. Es muy difícil. Juguetero sin fondo, vale. Ya tenemos luego algo que hacer. Vamos a rampear. Vamos a seguir a cabeza. Tradear esto es bastante absurdo. Y el siguiente turno, pues bueno. Tiramos ubicación, juguetero y flagelo. Y aprovechamos la carguita de la ubicación. Está bastante bien. Eso duele, eh. Eso duele muchísimo. Por cinco de maná. Ah, perdón. Perdón. Vale. Claro, yo con mis town, pero iba a jugar a otro juego. Claro, claro. Tiene sentido. Definitivamente tiene sentido. A ver, también lo digo. Pasamos por ahí. ¿Entra todo? Sí. Doble hija de las flores de verano. El doble esqueje es muy lento. Veamos con doble de esta. Entiendo que seguimos a cabeza. Creo que es. Vamos a tirar estas dos. Uno va a tener desenlace y el otro no. Sin más, pero bueno, nos recarga bastante la mano. De hecho, tenemos cuatro cartas de coste cinco o más. Esto es coste seis, ¿no? Seis o más. Vale, sí, tenemos cuatro cartas. Así que de momento no estamos yendo mal. Problema, daño directo. Tenemos el regalo de Malfurion y muy poquito, por no decir nada más. La pantera puede contar como daño directo, quizás. Esa carta me molesta demasiado. Una putada, pero bueno, es lo que hay. Bueno, el esqueje ahora mismo se queda bastante lento. Tenemos que ir con estos dos. Los tiramos porque sabemos que lo que vamos a robar no podemos jugarlo. Vale, y descuento en Jog y Ciliax está mejor que Neonar. Que Neonar y en el racimo diría que sí. Porque nueve es un coste de maná bastante molesto. Luego solo te queda uno. Con esto te queda dos. Te permite incluso poder de héroe. Así que creo que hemos tenido suerte con eso. Y venga, vamos a ver qué podemos hacer. El coste siete es... Es el DK Rainbow tradicional, por así decirlo. Luego una carta. No lo sé si aquí entrar con Ciliax, entrar con Jog. Entiendo que Neonar la jugamos sí o sí. A pesar de que Resca sigue siendo una carta, pero bueno. Esto ahora mismo no entra. Sí, esto lo tiramos, ya hay punto. Entiendo que Ciliax está bien. Vamos a ver si está primero, claro. Y a ver, la mesa es molesta. ¿Cómo responde este señor? Si en el combo de venenos con los hilos de desesperación. Por ejemplo, rotación de cultivos y hilos de desesperación. Que se sigue jugando. Resca, pues quitándome algo. A ver qué puede hacer, yo qué sé. Pero vamos, mesa bastante molesta. Hemos conseguido rampear. Hemos lidiado con el 10-10 en turno 5. Bueno, 10-10 más 8-8 más 4-4 en turno 5. Eso en Druida lo tiene muy complicado. O sea, la ubicación le hemos dado bastante valor. Y esa carta sigue siendo jugable, ok. Ah, pero tiene dos. Seguramente tenga Resca, sí. No, en serio. No, en serio. Veneno, el último aliento también tiene veneno. Igual que si la has robado de vida, también te curaría. Oh, pero qué duro. Esto le queda un turno para funcionar. Sí. Entonces yo creo que merece la pena aguantar. Estos son triple 3-7. Yo qué sé. Algo hace. Puede tirarnos el prelado. Chuclarse uno. Nosotros con Jogsaron le robamos el prelado. El tira Resca me roba algo. Sabemos cómo funciona este juego, ¿no? Y en el 10, pues tendrá el tema del hechizo legendario. Que sí que lo ha cargado, a lo tondo. A esto la se le ha activado una vez. La novia cadáver le ha gastado 10 cadáveres. Y no, no, no ha activado nada más. Ok, Giliac se cura a tope. No lo sé si entrará aquí con Joggy. Esta hija de las flores de verano ya no roba nada. ¿Tenemos algo para lidiar con eso? No. Es que me da miedo Resca, pero... Siempre me da miedo Resca. Y también me da miedo el prelado. Si hago esto no voy a tener forma de lidiar con él. Pero bueno, que se ceguen. Con Azul simplemente, ¿qué vamos a hacer? No. Jog, no. Y eso no me da... Vamos a tirar esto, simplemente por si Resca. Y esto también, Joggy. Tiene los tiros de desesperación que los tire y punto. Ya está. Ay, qué mal Jog. La verdad, hacemos que su prelado sea peor, pero vamos, no es nuestro problema. Y de hecho, incluso si tira ahora... O sea, si ahora mismo me tira el hechizo de 10 a cabeza, me pone una mesa de 7-7, no puedo hacer literalmente nada. Vale, eso en principio, la de congelar es la que mejor le viene. La de congelar cuesta 4, hasta 3 cadáveres. Los unos unos molestan. Y esto tiene en principio pinta de que lo tiene que carrilear a Vianna, ¿eh? Es tan triste como eso. Obviamente Resca. Vale. El 1-1 ha hecho su función perfectísimamente. Con el jinete puede matarme Jog. Puede incluso que sobrevive Jog. Que vayamos por el tema de los zartillos, ¿eh? Ahora mismo no podemos hacerlo de... Bueno, sobrevive sin más. Es que se ha puesto a full de vida. Vale, la segunda llamada del roble podría sacar una legendaria de Avianna. Tampoco creo que sea lo ideal eso. Pero bueno. Asperregalo. A ver si podemos proteger un poco a ese Jog. Pero no tiene pinta. No tiene para nada de pinta. Y lo he dicho. En el momento en el que nos tira el hechizo de 10. Es que ya no podemos hacer nada contra ello. Ha robado yo más que él. Curioso. Mira que Dekka suele robar mucho. Ha tirado una colita. Varón. Pero bueno. Enfrentamiento muy complicado. Sin más Dekka. Los nerfeos. La mugre grande esta se sigue jugando. Simplemente es muy fuerte. Y el hechizo de uno no me lo ha tirado. Pero casi seguro que se sigue jugando. Y bueno. Y el vendedor de milagros. También se sigue jugando. Es así. Quizás que entra Aviana ya, cariño. Aviana juguetero. No, pero el juguetero no podría lanzarlo. Vaya. Esto no me roba nada. Pero tengo que jugarlo. Y ya el poder de héroe de esto y tal. No llegamos. No llegamos. Nos quedamos muy a medias. Pues él tiene ahora cosas demasiado poderosas que hacer. Simplemente. Y esta carta. El jinete. En estos enfrentamientos a control. O tienes una condición de victoria súper tocha. Ya sea guerrero Highlander. No lo digo siempre. Mago Sif. Farimi si me apuras. O tienes una condición de victoria súper tocha. O estás jodido. Y por cierto. El rival es Highlander. Estoy cayendo ahora. ¿El rival es Highlander? Ah, no. Pues tenía toda la pinta. Me ha jugado una copia de cada. Tenía toda la pinta de que sí. Este arma la saca bastante valor. Sigue sin querer entrar. Mi querida Aviana. El poder de héroe me da exactamente igual. Esto es un huevito. Esto sería un 1-1 que me suelta un 4-4. No es terrible. ¿Esto cómo voy a hacerlo? Con esto y esto. Limpio aquí. Esto 2 de armadura. No llego. El Hada Famosa no hace nada tampoco. Esto además es aleatorio. Ah, bueno. ¿Con robo rápido? Sí, es a 1 aleatorio y adyacente. Nada. Pero simplemente me va a hacer... Simplemente nos va a hacer el hechizo legendario. Y ya está. Allá contra eso no tenemos literalmente nada que hacer. Y por mucho que robemos a Aviana ahora mismo... Es 5 de mano, un 5-5. No hacemos nada. Pues qué raro quedarnos sin fuelle con este mazo, de verdad. O sea, hubiese apostado que no te quedabas tan fácil sin fuelle. No lo sé. También hemos apostado mucho. Hemos hecho muchas cosas bien. Pero ha tenido bastantes respuestas. Entonces ahí poco podemos hacer. Y ya es eso. Contra este señor. Este señor puede hacer breakdance ahora mismo. Que no le podemos ni mirar mal. ¿Qué hago yo? Me quedo 3 turnos con el esqueje. Llamada. No saca nada. No, no. No podemos hacer literalmente nada. A ver, le digo. Mazo de Aviana. Las últimas 4 cartas. Ahí está mi prima Aviana. Yo que sé. Pero no. Voy a ahorraros el sufrimiento. Vamos a rendirnos. Esto no lo ganamos ya. Nunca, nunca, nunca vamos. No, 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 no. Ni de coña. Ni de coña. Yo que sé. A ver, hay que probar. Lo he dicho. Quiero probar mazos nuevos. Pueden pasar esto. Puede ser que simplemente el mazo no funcione. O lo juegue mal o lo que sea. Pero venga, vamos a buscarle. Vamos a darle un segundo try. Venga, segundo rival. Un mago. Puede ser mago full hechizos. Aunque vamos. La versión normal tendría que ser mago Sith. Pero hay gente probando el mago full hechizos. A mi gusto va mal el mazo. A mi gusto no es la hostia. Pero sin más. El ensamblaje vamos a quedarnoslo. Coste 1. Nos da de más curva en coste 2. Y vamos a buscar el trampeo. Simplemente. Bueno, al menos algo de early tenemos. O sea, cositas para hacer tenemos. ¿Qué pasa? El 2-2. Vale, artificiero. Molesta, pero bueno. Vamos a hacer en turno 2 esto. Vamos con el alfa ataque. Algo hace. Es decir, él lo va a tradear simplemente. Y si nos juega algo puede que sí que hagamos moneda estimular pantera. Una dosis resuelve cualquier polvoleza. Vamos a ir con esto. Si quiere gastarse una descarga. El coste 1, poder de héroe. Creo que me tiene que servir. Eso no me lo esperaba. Definitivamente. Eso no me... Espectáculo de luces. ¿Por qué? Puedo rampear ya. Puedo tirar este y el coste 2 que salga. Tengo bastantes opciones. Rampear ya el siguiente turno me deja con 5. Podría hacer pantera ensamblaje. Sigo tragando algo de daño. Vamos a intentar mitigar el daño que tragamos. Sí. Ya podemos rampear el siguiente turno. Pero no me apetece que de gratis me vaya pasando el daño todos los turnos. Y esto dentro de lo que cabe tiene que ser un pequeño problema para él. Espectáculo de luces. ¿Por qué? ¿Es un mazo de espectáculo? ¿Hay cartas suficientes para ese arquetipo? No sé. Ah, sí, sí. Se ve que sí. Definitivamente se ve que si el rival lo está jugando, porque lo hay. Pero qué raro. Hija de las flores de verano. Podemos coinear y esperar pillar un racimo. Que nos costaría 5. Y de hecho es lo que vamos a hacer. Y rampeamos 3 cristales. Grande. Y yo... Bueno, sin más. Estos son 7 daños. Que tampoco están mal. Él tiene que gastar ahora 3 de mana en hacer espectáculo de luces. Quizás no limpia. Curioso. Este enfrentamiento, por ejemplo, con... Vale. Con el druida giropower. Yo creo que este enfrentamiento le tanqueamos. Pero vamos, de lejos. Y quiero testearlo. O sea, quiero probar mucho druida giropower. Me gusta demasiado ese arquetipo. No sé a vosotros si os gusta. Algunos me habéis llegado y me habéis dicho. Oye, te conozco por... Por ese mazo que trajiste y tal. Que a mí personalmente lo he dicho. Me gusta un montón. Así que puede que... Puede que le spame mucho ese deck. Ahora aquí podemos hacer jog. Si queremos. Ciliax no se queda mal. Flagelo. Podríamos hacer doble flagelo. Pero innecesario. Yo creo que Ciliax no está mal. Y matamos a esos dos. Esto no creo que tenga mucho más... Objetivos. Pero si lleva la creación inquisitiva. Puede llevar... El hechizo de 7. Entraría a la vuelta. Que no creo. O sea, aquí tiene dos espectáculos de luces. Pero bueno. Y a ver... Si tenemos una partida... En la que Madre Celestial Aviana... Por favor... Hace algo. O sea, esa carta está en estándar. Esta carta... No la he visto en juego. Pero es la primera vez ahora mismo. O sea, tiene sentido. Realmente el mazo del rival tiene sentido. El mazo inicial... Cuesta en 4 menos... Pero no menos de 1. Fumada esta carta, de verdad. Pues nos ha limpiado a Ciliax. A lo tonto. Y doble flagelo no limpia. Y doble flagelo no limpia. Eh... Yo qué sé. Vamos con un sarón y campos. Que tampoco puedo hacer mucho más aquí ahora mismo. A él no. A él no. Vale. A él sí. A él sí. Grande. Siempre confía en yo. Estamos con el bichito. Eh... Esto hace cosas, al menos. Y su condición de victoria, ¿cuál es? Porque, claro, Romath no está. No sé si llevará a Sif. Para el Sif, obviamente, tiene una sinergia espectacular con el espectáculo de luces. Pero ha gastado ya doble rebobinar, por ejemplo, para conseguirlo. Ha gastado el Daedan y los hechizos que le da. No sé. Parece raro. O sea, que lo celebro. Por supuesto que lo celebro, el mazo del rival. De hecho, está consiguiendo llamar mi atención. Eh... Vamos con zartillos. No robes ratas. A él se me da igual. Venga, ok. Lenta para tesear aquí las runas o lo que sea. Ok. Trampa de ratas. Puede ser, por ejemplo. ¿Cuál es el hechizo? Pólera. No quiero pegar a cabeza. A dejarlo así. Tampoco quiero activar ese iniquitado oculto. No, era congelante y barrera de hielo. Ok. Otra creación inquisitiva. Pues nos limpia bastante. Esa carta puede llevarse a un problema. Esa carta, claro, si le da espectáculo de luces, puede seguir repitiendo. O sea, eso se le sigue acumulando. O sea, le sigue cargando. La gracia de espectáculo de luces es eso. Repetirlo bastantes veces. Entonces, si de aquí te sale, tienes uno gratis, más luego la copia que te da. La verdad es que eso, simplemente que te salga esa carta en su mazo, tiene que ser una maldita maravilla. La clavaranza cólera. Tiene que ser Mago Sith, igualmente. Hombre. Mi prima. Vamos a hacer esto primero, a ver qué pasa. Está bien. Ok. La pregunta es, ¿cuánto daño tenemos? Tenemos cuatro flagelos por la cara. ¿Y si empiezo a tirarle flagelos a la cara? No lo veo de todo mal, no lo sé. Y al principio, él mucha chapa, mucha armadura, mucha vida, no tiene que curarse. Y si es mazo de Sith, pues en algún punto nos va a matar. ¿Le podemos empezar a partir la cara? Yo digo que... Yo digo sí. No sé vosotros, pero yo digo sí. Esto sí le da chapa. Qué duro. Vale. Joxaron pega, eh. Joxaron pega buenas piñas. Tenemos 14, 17, doble flagelos, GG. Soy el sueño lúcido, el monstruo de tus pesadillas, el demonio de mil caras y el progenitor de tu muerte. Pues si no habéis visto nunca o habéis oído pegar a Joxaron, pues ahí lo tenéis. Y vamos con esto. Ojo, Druida Spell Damage se convirtió en real. No sé, el mazo del rival es raro. Me he quedado con la curiosidad de si iba con Sith o simplemente buscaba el combo de espectáculo de luces. Seguramente la idea sea cargar mucho de espectáculo de luces y luego tirar Sith, un espectáculo que te haga 6, 7, 8 proyectiles y matar. Y tiene sentido, pero puede ser muy lento. No lo sé, no lo sé. Pero oye, me ha gustado y lo he dicho. Mazos distintos se celebran un montón. Venga, vamos a buscar al siguiente rival. Venga va, siguiente rival. Final, puede que último del vídeo, tampoco lo quiero alargar mucho y es un pícaro. Puede ser pícaro piratas, que lo traje ayer, se ha puesto un poquito de moda. A pesar de que tampoco, yo creo que tampoco está teniendo muy buenos resultados. Pero hay gente dándole vueltas al tema de los piratas y tiene bastante sentido. Nos quedamos el coste 1, el esqueje va cargando, así que me parece bien. Y la pantera, ok. No sería lo ideal, pero venga. Teniendo el estimular, mejora mucho. Supongo, sin más. Podríamos pillar el kobold, pero... Con esto potenciamos esto y el esqueje, lo malo que tiene, si trocas de mano inicial, es que se florece, por así decirlo, se carga. Al final del turno 3. Por lo tanto, sería para el 4 y te cuesta 3 de maná. Pero muchas veces te cuesta curvarlo. Pero con el estimular es genial, porque hacemos esto en el 3 y ya tendríamos esto en el 4 activo. Vale, va a ser picar o excavar. Sabemos, picar o excavar. Descubre cosas locas, te humilla. Descubre cosas malas, no te humilla. Es sencillo. Esto ahora... Me dan bastantes ganas de mantener el estimular. Es según lo que entre ahora. Si tenemos algo que hacer, en turno 3 le damos. Y si no, yo creo que sí que tenemos que jugar tempo. Es decir, tiene una cantidad de valor insano. El picaro este. Entonces, cuanto antes le podamos parar, mejor. No trabea, curioso. ¿Cómo? Ah, vale. Perdón. Picaro rampea mejor que yo. Ok. Ok, ok. Vale, vale, vale. De jugada extraña he hecho. Vamos con esto. Un 5-5. Está bastante bien porque evita el golpe de arma. De una mala hacemos esto en el 4 y esto en el 5. Esto es lento, lo he dicho. Esto en el 4. Pues no es lo ideal, pero es lo que hay. Y a ver si no tiene nada para matar el 5-2. Sería lo más importante. Vale, suponía... Vale, además va sin robo rápido ni nada. Eso es muy bueno para nosotros. Podemos tirar la casa de muñecas. Con el juguetero. Es un combo que es muy bueno, pero muy lento. Es que no quiero hacerlo. Vamos a pegarlo primero. Tradeamos. Y nos ponemos ahora la armadura. Esto parece una tontería, pero la armadura se pierde de manera... O sea, la armadura se pierde y no se vuelve a recuperar. La vida sí que la puede recuperar. Entonces es mejor así. 10 de chapa. Y si encontramos algo de curación, pues mira, genial. La llamada del roble se está quedando sin objetivos. Que la llamada del roble yo entiendo que es una carta que nos quedaríamos de mano inicial, sí o sí. Aquí ya tiene triple excavar. Lo ha hecho sin robo rápido y ya aún así. El 4-3 ese es peligroso. Vale, nacimos Yogi. Lo he dicho, el 4-3 ese es bastante peligroso porque se lo puede devolver. O sea, me puede matar esto de manera muy fácil. Y no sé si rampear nos va a sentar muy bien. Entiendo que sí. Llegamos antes al jog, pues espectacular. Vale, le han salido flojitos. Me pega una paliza, pero bueno, le han salido flojitos. Y aquí que no trae de él es un error. No puedo rampear aquí, pero... Tengo que ir con flagelo, simplemente. A ver qué sale de aquí. Qué lástima. A ver, puedo tirar doble de esto. A ver, flagelo tampoco se queda tan bien. Y al final si me trae con los 3-3 a los... a los 2-5 se quedan en uno y flagelo sigue entrando. Vamos a ir con esto, sí. Venga, vamos a poner la murallita. De hecho, ¿tiene trae balúes? Sí. Le queda uno, siguiente turno flagelo y para adelante. Me da pena no poder tirar el racimo, pero bueno. Lo bonito de esta carta es que aunque lo tiren más tarde siempre va a tener ese valor. ¡Vamos! Esta Sonia, si se la devuelve a la mano es un problema. Es que tiene una cantidad de valor insana, ¿eh? Insana el maldito pícaro. O sea, puede ser una cantidad de burrada. Y hace 4-3, 2-2, 3-3, 2-3 y el 3-2. Luego me sobrevive en principio. Ok. Costes 2 de pícaro. O sea, esto te renta realmente. No sé cómo coste 2 que es exactamente lo que mejor te viene. O sea, coste 2 de pícaro, como veis, lleva la creación esta y no lleva nada más. Vale, Sonia se muere, me gusta. Y lo dicho, el flagelo es que se queda espectacular, simplemente. Hablando de... Y esto sí. Y esta jugada, a ver, en otros tiempos de Hearthstone, 4 de mana, 6 de armadura y un 6-8 town era muy poderoso. Ahora parece ser que no tanto. Pero en otros tiempos era la hostia. Ahí tenemos Jog. Tenemos Jog. Tenemos doble ubicación, flagelo. Jog, le quitamos el 6-5, tradeamos. Supongo que sí. Que no me la lié Jog, por favor. Vale, todo puede pegar. Espectacular. La esperanza es una ilusión. ¿Qué sirve esto? El 2-1 este en principio no tendría que ser ningún tipo de problema. Jogsharon más o menos está protegido. Vale, pues me gusta el mazo, no lo sé. Es como muy... A ver, es ramp, obviamente. El problema es que tampoco tenemos grandes cosas que hacer. Pero oye, nos vamos defendiendo y yo sé, me gusta bastante. Me falta eso. Un turno... Es que no sabría qué decir. Quizás un Ignis, por ejemplo, pero hay que andarse con ojo porque si quieres llevar el combo de llamada del roble... Por lo que sea, no me gusta, pero bueno. Si quieres el combo de llamada del roble, renuncias a llevar otras cosas. Habrá que ver si renta o no renta, simplemente. Pero en sí el mazo, o sea, ganemos o perdemos, me está gustando bastante. Vale, aquí flagelo a la cara. Podemos incluso hacer Jog Salón, que se peleen entre ellos y listo. Tenemos un flagelo. Ubicación, flagelo a la cabeza. Pueden ser 6. Podrían ser 6, serían 4 o 5 de mana. Serían 6, 10, 14, está a 2. A ver, a ver. Yo creo que esto lo hago casi siempre. Y esto, y esto es letal, ¿no? Tan mal, lo que sé. No sé, ¿no? Yo me está disgustando el mazo. Es que es un ruida muy raro. Es lo que digo, el ruida ramp, pero luego, si os dais cuenta, es que tampoco tenemos grandes cosas que hacer. Es como más jugar varias cartas en un mismo turno. Es raro. Dejémoslo en que es raro. Pero venga, vamos a buscar un último rival. Vale, pues último rival y es un guerrero. Guerrero Highlander. No, me encantaría decir, no, puede que este, que va a ser guerrero Highlander. No os engañéis. Y vamos a ver qué podemos hacer. En principio, a ver, tenemos muchas cosas de valor. Aviana puede mitigar el Throne, pero simplemente no os engañéis. Bran es demasiado fuerte. Pero bueno, tenemos Aviana, muy interesante. A ver si podemos, podemos darle algo de valor y una partida además en la que se vea Aviana molaría bastante. Y contra guerrero, pues en principio, tiempo nos va a dar, desde luego. Venga, vamos a robar. No me parece mal. Digo, en turno dos, tira el guardián. Ha forjado, seguramente haya forjado el, lo diré, las llamas bramantes. Por eso, intentar coinear el 6-8-S sin más. No es que nos venga del todo bien. Llamada del roble, pues estamos en las mismas. Hay que coinearlo para que me lo mate. Es bastante absurdo. Entonces vamos a forjar esto. Y el siguiente turno, ya si eso, lo tiramos tempo y ya está. Porque en el 5 me gustaría hacer Aviana sí o sí. Por favor, no me tires rata y me quites Aviana. Con eso se medio garantiza ya tener el brand. Y el hecho, turno 5 Aviana, turno 6, flor de loto robamos, tenemos el juguetero, lo he dicho, la llama bramantes nos limpia todo, por eso me daba exactamente igual la velocidad a esa jugada. Aquí el problema es que no estamos rampeando, pero lo he dicho, Aviana, a ver si podemos abusar de lo que está en el tema de Aviana. Tenemos además el combo este, vale, no me disgusta cómo está la partida ahora mismo. Él va a hacer turno 6, brand. Me encantaría un mazo de abusar de Aviana. Es que no se puede, yo diría que no se puede, pero el típico mazo de Aviana zola, Aviana proyeccionista, ese tipo de cosas, me daría mucha ilusión tener 57 cartas en mi mazo. Pero tiene pinta de que eso no se va a poder hacer. Vale, tenemos muchas cartas. La ubicación, la ubicación la vamos a gastar. Por lo que sea, esto no me gusta mucho, pero bueno. Estimular, pillo doble estimular. Doble estimular, me permite hacer Eona el siguiente turno, pero sí que tiene limpieza, es él. Vamos a pillar doble estimular, yo que sé. Vamos a ir con esto. Esterilizar nos mata, si lo tormenta, nos hace daño, pero tampoco mucho. Y oye, no me disgusta este cambio, yo querría probarlo contra el típico cazador, el típico paladín, el típico DH que te sale un poco más o menos fuerte. Además, esto choca muy bien con la 2-2 que te pueden tirar en turno 1. El turno de ubicación esto me gusta bastante. El problema es que no presiona en este tipo de enfrentamientos, pues presiona poco, pero me parece un acierto el cambio que le han hecho. Mira que parece muy irrelevante, pero joder, anda que no se nota. Se nota un montón, sí, sí, sí. En este caso, si él tiene filo tormenta, se nota para mal, porque si tuviese filo tormenta, chocaría, se quedaría este a 1, no podría hacerlo, pero bueno, me entendéis. Vale, tótem. Ok. A ver, legendarias raras, por favor. Uno es legendarias raras. No hay legendarias raras, ok. Vamos a jugar un 1-1. ¿Ves? Esto con Aviana, pero claro. Aviana ya no está con nosotros, pero sí, yo creo que es la mejor opción. ¿Quién quiere otra ronda? Todavía no puede tirar Reno. Vamos a medio presionar, yo que sé. A intentarlo, pero vamos. Del caricaturista, que ha podido conseguir Ciliax, pero Ciliax sigue sin poder tirarlo. O sea, no ha pillado Bran porque no lo ha jugado. Eso, Ciliax, el Dr. Boom, que con Ciliax y el Dr. Boom, es que no le hacemos daño nunca, es que se cura dos veces entero, el cabrón. Pero bueno, ya salta. Estoy viendo mucha gente quejándose mucho de Guerrero, y lo he dicho, tiene sentido, yo soy el primero. Pero vamos a pensar que la mente galaxia hará todos estos días un mazo. Lleva camorra de vaso, que la madre lo parió. Islander no lleva en camorra de vaso, pero bueno. Vale, me gusta, que voy a llevar mi primo. Llamada del Roble me va a dar una legendaria o la Pantera. A ver, casi siempre me va a dar una legendaria de uno. La cosa está en... Reno. Siguiente turno, Reno. Siguiente turno, Reno o Ciliax. Va a tener las dos opciones. Reno si le presiono mucho, Ciliax si... más o menos tempo. Puedo hacerle 10 de daño, 16... y ya. Vamos a hacer esto. Voy a no estar mal. Yo entiendo que a esta mesa él responde con Reno. Y es una pena no gastar esto, pero bueno. Y sí, está muy fuerte. Pero es eso, yo confío en que saldrá un mazo más o menos sólido que gane a Guerrero. Yo quiero creer. Quiero creer que no va a ser Guerrero esta... Porque además que a Guerrero lo han nerfeado. O sea, le han nerfeado varias cartas y aún así el buff a los Highlanders sigue siendo suficientemente bueno. Vale, ya sí que le da Ciliac si no lo tenía o el 6-5. Vale. Otro flick. Y es absurdo, o sea, no me sirve de nada flick. Sinceramente. Porque Highlander no tiene más. A no ser que yo saque de manera robada... O sea, yo robando a Viana me haya metido un Bran saque mi Bran y le haga flick a mi propio Bran que podría ser. Sí. No habría nada mejor que hacer pero bueno. Tiramos Jogsaron. No entiendo que vamos con esto. Salen 2-3-7. No lo sé si tirar flick. También podría tirar mi... No sé cómo funcionará con Ciliac. Es decir, si yo tiro mi Ciliac y lo destruyo con flick ¿le destruyo el suyo para que no lo resucite? Eso sería demasiado bueno. Vamos a hacer esto y se ponga un poco nervioso. Lo que digo, si tiene Ciliac seguramente sea esta carta porque si no no entiendo por qué no la está jugando. pero es raro o sea Ciliac a ver realmente este Ciliac es el mismo que lleva él pero si tuviese otros módulos contaría como que es la misma carta. Curioso se cura todo aquí entiendo que tenemos que entrar con Jogsarón quitarle uno para que el Pum solo les quite uno ¿en serio? Podríamos hacer... Es que a lo mejor va por la skin ¿os imagináis? Es que para que sea la misma carta tiene que llevar la misma skin aquí vamos con este Jogsarón no va a tener mucho más valor en esta partida así que va a derrobar una carta mola esto no mucho tampoco sé en qué momento me he puesto con 30 de chapa pero ok ¿qué podemos hacer esto realmente? vamos a presionar de así ha gastado Filo Tormenta y no ha tirado Reno yo creo que si tuviese Reno lo hubiese tirado hace un par de turnos simplemente además por negarme la ubicación por ejemplo yo diría que sí que lo hubiese tirado pero bueno y Flick es eso es una pena pero no nos vale de nada quizás tenemos que hacer Eonar de robar podemos quitarnos varias cartas de la mano Eonar de robar para acelerarlo porque tampoco deberíamos darle mucho tiempo a este señor ha excavado dos veces sí ha excavado dos veces sigo pensando que no tiene Reno pues vamos a jugar todo ha gastado Camorra ha gastado la Camorrista ha gastado Llamar Bramantes ha gastado Filotormenta le tiene que dar el regalo de Garros el de 6 ahora al esterilizar y poco más de limpieza le tiene que dar yo diría que esto tiene que rentar por narices le he hecho incluso devuelvo mela vamos con Flick Flick no va a hacer nada nos guste o no todos sabemos que Flick no va a hacer absolutamente nada si después si después de estas jugadas que me está haciendo tiene Reno en la mano si Reno es esta carta bueno pues es mente galaxia Doubao eres la hostia pero por como está jugando no tiene Reno en mano lo puede topdekear obviamente pero no lo tiene porque si no es que lo tira antes que gastes esa carta lo tira lo tiene todo vale ahora sí que no tiene limpieza el problema yo no tengo carta pero no le tiene que dar ninguna limpieza más salvo Reno esto no me sirve de nada tenemos que hacer esto para robar triste pero es así vale no está mal esto me lo puedo devolver y que sea más 2 más 2 ¿me renta devolvérmelo? es que diría que sí ¿le dían 10 daños? entregado con él dos veces sí que tampoco tengo aquí nada realmente que quiera devolverme entonces ahora aquí 5-8 son 10 daños tenía que haber hecho esto y esto estos son 6 complicado pero bueno ha excavado dos veces pero ya está lejos de tener el el torito entra Bran ya que tiene Ignis por ahí o algo de eso es que es demasiado abusivo Bran o sea es que al final si os dais cuenta son todo defensas todo Arias todo Arias todo Arias con 3 o 4 cartas que tengas para abusar el grito de batalla es suficiente entiendo la frustración de todo el mundo que está diciendo Bran 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 es completamente entendible se equipa ahora mismo dos almas de Ignis y es que no puedes hacer nada con él pero nada pero bueno lo dicho dentro de poco saldrá el miniset y confío en que saldrá algo para ganar a esto no sé el qué no sé si un mago un shif un chamán no lo sé pero algo saldrá estoy segurísimo quiero sustituir mi poder de héroe supongo que porque no total el galo no he visto nada de juego nunca venga a ver es azote eso lo puedo mantener es armadura pero no es re pero bueno el arma si con que el arma le dé robo de vida armadura que ponga los 8 los coste 8 es lo que menos me puede molestar no se equipa el arma no entiendo por qué pero no se ha querido equipar el arma curioso entiendo que no tiene que ser arma defensiva habrá pillado viento furioso sacar costes 8 o algo así porque si no si es la de darte armadura no tiene ningún sentido que no lo haya hecho a la cabeza me da igual no se de donde hemos sacado toda la armadura pero la hemos sacado ahí está pero nos va a dar igual nos quedamos sin folle si le falta algo a este deck si pillamos el juguete loco sin fondo ahora de top deck es espectacular pero nos falta mucho 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 valor nos falta motor de robo es que no se quizás quitar algún spell y llevar magaza que para los mazos de aviana suele venir bastante bien alberia sin más quiero darle carga explosiva no entonces 6 nos sobra demasiado este mazo hay que darle un par de vueltecitas porque no puede ser que un druida ramp se quede sin valor no lo sé cómo pero es que además que mirando lo que podemos robar es que no nos vale nada y si se ha pillado el arma defensiva y no lo ha jugado antes no sé quizás porque simplemente no podía matar a a la dakir puede ser ay pero no llegó nunca ¿no? esto me tengo que esperar a que esté la ubicación pero esto ya le da 13 nada 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 no 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 vamos a esperar este turno tiramos ubicación tiramos jugueteros si no nos cuela reno vale eso sin más en principio salvo que nos robemos la bomba ahora tenemos muchas cartas bueno a ver tampoco tantas pero salvo que nos robemos la bomba ahora deberíamos estar bien no se me ocurre legendaria posible que nos salve de esto pero bueno doble anomalia nada de nada y el flagelo es que no llegamos es que no 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 es que no llegamos simplemente y a ley tampoco le ganamos porque las 6 bombas tenemos 14 las cuales son 6 bombas por lo tanto son 8 cartas y las bombas nos van a nos van a volver 6 cartas es que no llegamos vamos a ir por aquí a ver que robamos esta señora hace nada y menos de hecho esto me roba las TNT no lo sé tiene cosas buenas el mazo me gusta lo he dicho me parece divertido el mazo pero le falta algo le falta hay que darle unas cuantas vueltas no lo sé vamos a intentar sacar una conclusión de todo esto vamos a ver pues aquí tenemos el mazo que comentar me parece muy divertido a mi la mecánica daviana druida ramp y hacer muchas cosas eso y cosas además muy poderosas siempre me ha gustado pero lo he dicho le noto como que le falta algo le falta un finisher a este deck no lo sé también tengo muchas dudas con el tema de la jugada de la llamada del robler es muy poderoso obviamente 4 de mana 6 de armadura 6-8 town y además te filtras una carta de tu deck es poderosísimo pero renuncias a un montonazo de cosas que hacer es decir no llevar un esbirro que cueste 4 menos simplemente por llevar esto lo he dicho un ignis yo que sé ir a lo mejor con packs de dragones no llevar el 1-1 este que te rampea no llevar el pack de giro power entonces renuncias a tantas cosas que no lo sé realmente si te sale rentable o no aún así si esto si el tema de la llamada del roble con el bicho este no se juega ahora yo creo que no se va a jugar nunca porque es decir no creo que saquen un esbirro de 4 menos para druida más poderoso que este es una bomba no tiene más pero es que renuncias a demasiadas cosas a demasiados costes 4 esta carta no está mal simplemente un poco de relleno hace cosas pero renuncias a demasiadas demasiadas cosas y lo que sí tengo que decir que me ha sorprendido mucho es esta carta la maravilla de los bosques los 2-5 ostia mejoran sustancialmente esta carta habrá que ver si en los distintos arquetipos de druida se utiliza al final yo tenía muchas dudas desde el principio cuando salió como 1-5 dije que la cartilla era mala no me convencía simplemente ahora con 2-5 pensaba que tampoco iba a mejorar mucho y joder o sea la he visto muy útil y además la partida en la que hemos hecho turno 1 la ubicación turno 2 las maravillas de los bosques esta el early le hemos ganado luego han pasado x cosas pero el early le hemos ganado entonces me ha gustado mucho y puede que me plantee darle un un try un intento a hacer una lista de bolonio de druida spell damage que no sé como puede salir realmente ahora mismo no la tengo en la cabeza la lista pero puede que tenga algo de sentido y oye quizás este sea el metabreaker para vencer a guerrero highlander pues lo he dicho el mazo lo recomiendo no es divertido todo lo que lleva viana es muy divertido y lo he dicho a mi druida me gusta un montón pero se desinfla mucho quizás quitar cartas pasa que todas estas cartas tengan en early pero llevar magaza que cartas hay de robo habría que ver que cartas hay para robar que nos puedan valer no lo sé quizás llevar un pequeño pack de dragones aunque sea un poquito caro para juntarlo con esto pero nos falta bastante robo no tiene más una vez tira sabiana luego eonard quizás yo la he utilizado para restaurar el maná que es lo que hace todo el mundo es decir la jugada buena de eonard quizás en este mazo depende de la situación hay que utilizarlo para robar no lo sé muchas dudas y termina un poco un poco agridulce sinceramente el mazo pero bueno aún así muy divertido yo os dejaré la lista en la descripción si queréis probarlo pues ya sabéis lo copiáis y me contáis qué tal os he ido con él así que gente por mi parte nada más muchísimas gracias por llegar hasta aquí ya sabéis que podéis apoyarme dando like suscribiéndoos simplemente es gratuito y a mí personalmente me ayudáis un montón y poquito más así que espero que tengáis un buen día y nos vemos pronto y nos vemos pronto y nos vemos pronto